Chaua, 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 chaua Supreme Music, dígale que está llorando este corazón Si hace tarde aún no llega Será otro día más sin ti Converso con tu ausencia Puesto silueta se marchó de aquí Se fue con mis ilusiones Sola tomó sus decisiones Se llevó la maleta De mi sentimiento repleta y no volvió Y ahora me quedo aquí vacío Mi pecho se llena de frío Y en esta soledad Concluyo que No queda nada Solo luces apagadas Donde se me quedó tu mirada Solo en un rincón Lloró un corazón Porque no queda nada Y me pregunto por qué Y en qué momento se fue Tu amor Que ya no queda nada William Goe William Goe Henry Carrillo Melisa Baila Bugha Pebo Taxi Pebo Taxi Lil Gizzi Lil Silvio Se fue con mis ilusiones Sola tomó sus decisiones Se llevó la maleta De mi sentimiento repleta y no volvió Y ahora me quedó Y ahora me quedo aquí vacío Mi pecho se llena de frío Y en esta soledad Concluyo que Ya no queda nada Solo luces apagadas Donde se me quedó tu mirada Solo en un rincón Lloró un corazón Porque no queda nada Me pregunto por qué En qué momento se fue Tu amor Que ya no queda nada Alberto, Ricky, Flo y el Jordi B Leo Iriarte Oye papo Juan de Iriarte En Quintarraima Y el Pepe Ya no queda nada Solo veo una luz apagada Se escucha una voz y dice No te vayas Pero tú no estás Como llora el corazón Como llora el corazón No queda nada Solo veo una luz apagada Se escucha una voz y dice No te vayas Pero tú no estás Como llora el corazón Como llora el corazón No queda nada Solo veo una luz apagada Escucho una voz y dice No te vayas Pero tú no estás como yo en el corazón, como yo en el corazón No queda nada, solo veo una luz apagada Escucho una voz y dices, no te vayas Pero tú no estás como yo en el corazón, como yo en el corazón No queda nada, solo luces apagadas Donde se me quedó tu mirada Solo en un rincón lloro un corazón Porque no queda nada Y me pregunto por qué Y en qué momento se fue tu amor Que ya no queda nada Solo veo una luz apagada Se escucha una voz y dices, no te vayas Pero tú no estás como yo en el corazón, como yo en el corazón No queda nada, solo veo una luz apagada Se escucha una voz y dices, no te vayas Pero tú no estás como yo en el corazón, como yo en el corazón Pero tú no estás como yo en el corazón, como yo en el corazón